La Universidad Política La Universidad Politécnica de Valencia se encuentra entre las 100 mejores universidades del mundo con menos de 50 años, según el ranking Times Higher Education. En la última edición de esta clasificación, la UPV ha mejorado su posición colocándose en el puesto número 77. Es además la primera Politécnica y la sexta de las siete instituciones españolas presentes en este ranking. En total, la Universidad Politécnica de Valencia ha obtenido un total de 33,9 puntos. Es una gran noticia para toda la comunidad universitaria, para la Universidad Politécnica de Valencia, porque hemos mejorado posiciones en el ranking. Estamos entre las 100 mejores universidades del mundo, menores de 50 años. Y además, como el propio ranking explícita, pues es un ranking, estar ahí cada vez es más difícil, sobre todo por el auge de Asia. Es decir, las universidades asiáticas son todas muy jóvenes. Los gobiernos asiáticos están haciendo una apuesta muy fuerte por la ciencia y tecnología, y eso se está anotando. Y son instituciones que están intentando con mucha fuerza en el ranking. Son los países que más instituciones han situado entre las 100 mejores. Por lo que, aquí ahora mismo, el contexto actual, donde estamos con los recortes que hay en investigación, en docencia, que la Universidad Politécnica de Valencia esté entre las mejores del mundo, que la comunidad valenciana tenga una universidad entre las 100 mejores del mundo, pues es una alegría muy grande, y sobre todo muy de agradecer a toda la comunidad universitaria. La lista del Times Higher Education la encabeza nuevamente la Poan University of Science and Technology de Corea del Sur. Lo lleva haciendo desde la primera edición de este ranking. Si tenemos en cuenta el número de universidades por países, Reino Unido se sitúa en primer lugar, empatado con Australia, y seguido por los Estados Unidos y España. Para la elaboración de este listado, se tienen en cuenta los mismos indicadores que el Times Higher Education World University Rankings, pero centrándose en aquellas universidades con menos de 50 años, y atendiendo a cinco categorías principalmente, la calidad de la docencia, la internacionalización, la innovación y transferencia, la investigación y repercusión de la producción científica. Cabo Cañaveral, al alcance de la mano, es el viaje que pueden ganar algunos de los cinco alumnos de la Universitat Politècnica de València, que componen dos de los equipos que han llegado a la final del concurso de ideas de la NASA, la Agencia Espacial Norteamericana. Marte Verde y el Casco Espacial son los proyectos finalistas entre 800 participantes en la categoría de Mejor Concepto de Misión y Selección del Público, respectivamente. Marte Verde es un proyecto elegido por el jurado de la fase del concurso celebrada en Valencia. Consiste en enviar unos invernaderos al planeta rojo para cultivar allí espirulinas, fresas y champiñones, entre otros productos. Está desarrollado por Joan Bono y David Riff, estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, Janus Fracowayk, de Ingeniería Mecánica y Damia Poquet, de Informática, un efectivo trabajo en equipo de estudiantes de la UPV. Nuestro compañero mecánico ha hecho todo lo que es el habitáculo y ha escogido el tipo de plantas y todo eso. Después, los que somos de Teleco, que somos Joan y yo, nos hemos dedicado a hacer lo que es el control de la planta en sí, con un arduino y sensores, pues detectar cuál es el estado de la planta, si le falta agua, si le falta luz, si le falta lo que sea, y todo eso mandarlo por radiofrecuencia a una Raspberry Pi. Y la Raspberry Pi, todo eso lo ha programado el compañero Damia. El arduino es un procesador que toma datos y los envía por radiofrecuencia a un ordenador de bajo coste. El trabajo, además, ha sido aceptado en el Kennedy Space Center. Otro proyecto finalista es un casco espacial realizado por Juan Carlos Sebastián y Francisco Presencia, estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPV. Pensamos en construir un casco de astronauta inteligente, el cual tenía tres tecnologías diferentes, la verdad. Una es utilizar la tecnología HeadShop Display, que es una pantalla semi-transparente, en la cual ves información relativa a tu estado, comunicarte con la nave. Es similar a las Google Glass, que se están llevando ahora un poco más. Por otra parte, mediante arduino, que es un procesador, controlábamos en tiempo real las constantes vitales y lo enviamos a lo que era la aplicación del smartphone. Y por otra parte, en lo que era la parte superior del casco, teníamos unas cámaras que nos grababan en nuestro entorno y nos permitían interactuar con él. El proyecto ha sido seleccionado por la NASA entre los 100 más votados por el público en cada una de las ciudades en las que se celebró el concurso. Solo 20 han quedado finalistas. Ahora, para ganar, necesitan tu voto. El plazo finaliza a las 7 de la mañana del 6 de mayo, hora española. Puedes votarles en spacehelmet.info. La NASA convoca el International Space App Challenge, un concurso internacional de colaboración abierta a la sociedad en general, centrada en la exploración espacial. La cita consiste en resolver, en tan solo 48 horas, los retos propuestos por la NASA en aplicaciones para la vida en la Tierra y también en el espacio. El concurso se celebró en 100 ciudades de todo el mundo. En Valencia tuvo lugar el pasado 13 de abril. Hay cinco categorías, observación de la Tierra, tecnología en el espacio, vuelo espacial humano, robótica y asteroides. En mayo se conocerá el equipo ganador que podrá presenciar en Cabo Cañaveral en septiembre el despegue de una misión de la NASA y visitará sus instalaciones. Escritores, editoriales, distribuidores y lectores se dan cita en la Feria del Libro. A ella también ha acudido la editorial de la Universitat Politécnica de València. En su stand, situado en la caseta número 36, están disponibles las últimas novedades y gran parte de su fondo editorial. Este último compuesto en su mayoría por obras de carácter científico-técnico, pero también incluye algunas obras de ciencias sociales y humanidades. Aquí en la feria, lógicamente, la demanda ya no es tan técnica, entonces los libros que más se suelen buscar o que más podemos vender aquí son los que tienen algún tipo de vinculación arquitectónica o urbanística con la ciudad de Valencia o también libros de restauración y medias artes porque hay mucha gente interesada en este tipo de libros, que no son universitarios. El gremio de libreros de Valencia ha vuelto a aceptar el reto de organizar la Feria del Libro. Y un año más, ya llevan 49, ha preparado un amplio y variado programa para disfrutar de esta cita cultural. Esta feria tiene un público muy familiar, porque, por ejemplo, los días festivos, que son los de mayor afluencia, pueden venir perfectamente familias completas, es decir, niños pequeños, niños ya crecidos, el marido, la mujer, hermanos, es realmente muy familiar. Por otra parte, las mañanas tienen muchas actividades de todo tipo encaradas a los escolares. Eso significa que la población discente de entre 5 y 20 años tiene una presencia constante, como se puede comprobar. Desde el pasado 24 de abril y hasta el próximo 4 de mayo, puede visitarse la Feria del Libro de Valencia en los Jardines de Viveros. ¡Gracias!